Presentamos el Soyes XS13, un teléfono inteligente de tamaño pequeño que te sorprenderá. Este dispositivo compacto cuenta con una pantalla táctil HD de 2,5 pulgadas que te brinda una experiencia visual excepcional. Este teléfono es perfecto como respaldo, ya que su tamaño reducido y portabilidad te permiten llevarlo fácilmente en el bolsillo. Además, con su funcionalidad Dual SIM Dual Standby, podrás satisfacer todas tus necesidades de comunicación diaria. Pero eso no es todo, el Soyes XS13 también es un excelente regalo para los niños. Su pequeño tamaño de pantalla es ideal para sus dedos, facilitando la escritura y el agarre. Diseñado para adaptarse perfectamente a la palma de la mano, este dispositivo te brinda comodidad desde todos los ángulos gracias a su obra de arte de alta tecnología y diseño preciso. Además, te permite estar en contacto constante con tus hijos. Dale vida a tus tazas con solo un toque. La prensa de tazas Cricut Mac Press es tu herramienta profesional para convertir tazas en blanco de 11 os a 16 os en auténticas obras de arte duraderas. Convierte una simple taza en blanco en el regalo perfecto e inolvidable para tus amigos, familiares y seres queridos. La placa térmica pendiente de patente con calefacción por zonas garantiza resultados consistentes y aprueba de despegar, incluso en el lavavajillas. Personaliza tus tazas con hojas de transferencia, bolígrafos o marcadores de tinta infusible, se venden por separado y crea diseños únicos y vibrantes. Además, esta prensa térmica para tazas es el compañero perfecto para todas las máquinas de corte inteligentes Cricut y cuenta con una función de seguridad de apagado automático para una experiencia sin preocupaciones. Confía en las certificaciones de seguridad de los productos Cricut que cumplen con los estándares más exigentes. Descubre la magia de la personalización con la prensa para tazas Cricut. Bio Light Alpen Glow es la linterna perfecta que ofrece iluminación inspirada en la naturaleza para iluminar su campamento o fiesta en el patio trasero. Con 500 lúmenes de potencia, esta linterna funciona durante 5 horas en modo alto y hasta 200 horas en modo bajo, brindando un brillo excepcional en cualquier situación. Además, su puerto de carga USB-A le permite cargar o alimentar otros dispositivos, proporcionando una solución versátil para todas sus necesidades de energía. ¿Estás cansado de lidiar con insectos molestos invadiendo tu espacio aéreo? Con el ventilador disuasorio de insectos Treve, puedes olvidarte de los matamoscas y los matamoscas con jabón de citronela. Este innovador ventilador ahuyenta a los insectos para que puedas disfrutar de paz y tranquilidad tanto dentro como fuera de tu hogar. El secreto detrás del éxito de Treve radica en su patrón reflectante. Las aspas del ventilador presentan un patrón holográfico que dobla la luz mientras giran, creando un entorno antinatural que los insectos simplemente no pueden resistir. Se niegan a volar cerca de este ventilador, manteniéndote protegido de sus molestas picaduras. Además, las hojas de ventilador de Treve son suaves al tacto y de parada suave. Aunque son flexibles, son de alta calidad y se detienen inmediatamente al entrar en contacto con un objeto, brindando una experiencia segura y sin preocupaciones. Para una experiencia de parrilla superior, ya sea que esté organizando un brunch o una barbacoa, cocine alimentos a la parrilla con calidad de restaurante con nuestra plancha Blackstone de 22 pulgadas e impresione a sus invitados. Perfecta para aquellos con espacio limitado, como un apartamento o que buscan llevar una parrilla sin complicaciones y sin gas en el camino. Nuestra plancha eléctrica Blackstone de 22 pulgadas es la solución perfecta para una cocina sin complicaciones. Olvídese del queroseno, el carbón y las cerillas. Con 1200 vatios de potencia de calentamiento de la plancha de mesa, nuestra nueva plancha Blackstone serie te garantizará una experiencia de cocina divertida con amigos y familiares. El diseño conveniente de nuestra plancha portátil incluye una cubierta de vidrio patentada que gira y se retira, proporcionando una protección elegante y atrapando el calor para cocinar y cocinar al vapor. Los diales de control STAT son fáciles de usar y controlan dos zonas de cocción independientes. Además, la gran pantalla LCD ofrece una fácil lectura de la temperatura. ¿Estás buscando una plancha portátil que sea cómoda de usar y fácil de guardar? Nuestra mini plancha eléctrica con diseño de agarre cómodo y diseño compacto es perfecta para ti. Su diseño de agarre cómodo te permite sujetarla fácilmente y de forma confortable, mientras que su diseño compacto la hace plegable para un almacenamiento y viajes sencillos. Con sus seis ajustes de calor, puedes seleccionar fácilmente la temperatura adecuada para cada tipo de tela, incluyendo lino, mezclilla, algodón, lana, seda y poliéster. No más preocupaciones por arruinar tus prendas favoritas. Nuestras placas antiadherentes de doble capa se deslizan suavemente por todas las telas sin arrugas, manchas ni quemaduras. Además, para esos momentos en los que necesitas más que un simple retoque, nuestra mini plancha cuenta con alas plegables que te permiten realizar planchados tradicionales de forma rápida y sencilla. Presentamos la exclusiva otomana cúbica anidada 5 en 1 de Luxire, un diseño único que te asegura tener suficientes asientos para tus fiestas. Esta versátil otomana se convierte en un asiento flexible cuando se ensambla y se separa, brindándote la posibilidad de utilizarla como silla de comedor, tocador, taburete para cambiar zapatos, mesa de noche o extremo de banco. Fabricada con cinco taburetes cuadrados y patas de metal de 2 por 2 centímetros, 0,78 x 0,78 pulgadas, cada taburete puede soportar hasta 500 libras, garantizando la resistencia necesaria para que las personas se sienten cómodamente. Además, su cubierta de piel sintética impermeable de primera calidad facilita su limpieza. Podrás eliminar las manchas con tan solo una toalla mojada. Para tu comodidad, la otomana está equipada con cuatro ruedas universales, lo cual permite desplazarla fácilmente por toda la habitación. No importa si necesitas asientos adicionales, una silla de apoyo o un mueble multifuncional, la otomana cúbica anidada 5 en 1 de Luxire es la elección perfecta. No pierdas la oportunidad de disfrutar de este versátil y práctico producto. El comedero automático para mascotas Bremi es un producto diseñado con tecnología inteligente y poderosa. Sus sensores infrarrojos siempre activos evitan que los alimentos se atasquen, mientras que sus múltiples opciones de temporizador y porción permiten personalizar las porciones de comida. Además, su compartimento de almacenamiento extra grande puede albergar hasta 6 litros de alimento seco. En otras palabras, cuidar a tu mascota a distancia ahora es pan comido. Nuestra prioridad es la tranquilidad de tu mascota, por eso cada característica de nuestro comedero está diseñada para velar por su salud. Dispensa comidas de manera equitativa hasta cuatro veces al día y su panel de control programable e intuitivo te permite personalizar los horarios de cada comida, así como el tamaño de las porciones. Mantente conectado con tu mascota y calma cualquier ansiedad de separación con nuestra función de grabación de voz. Simplemente un mensaje personalizado de hasta 10 segundos de duración que se reproducirá durante las horas de comida para brindarle el apoyo emocional que necesita. ¿Estás buscando un cortaúñas versátil y práctico para mantener tus uñas impecables en todo momento? No busques más porque hemos encontrado la solución perfecta para ti. Te presentamos nuestro cortaúñas eléctrico automático con luz y dos velocidades, un innovador diseño dos en uno que combina un cortador de uñas y una lima en un solo dispositivo. Este cortaúñas automático cuenta con una luz incorporada que ilumina la zona de trabajo, permitiéndote recortar tus uñas con precisión incluso en condiciones de poca luz. Además, gracias a sus dos velocidades ajustables, podrás elegir la intensidad que mejor se adapte a tus necesidades. Una de las características más destacadas de nuestro cortaúñas es su almacenamiento de restos de uñas. Olvídate de los desordenados residuos de uñas por toda la casa, ya que este dispositivo los recoge de manera eficiente en su compartimento integrado. Este es un contenedor de almacenamiento de granos alimenticios de 22 libras, un producto excepcional que combina materiales de alta calidad, facilidad de limpieza y características inteligentes para satisfacer todas las necesidades de tu familia. Con un cuerpo de botella fabricado con material PP de alta calidad, este contenedor garantiza una alta permeabilidad y la máxima seguridad en su uso. Ya no tendrás que preocuparte por la calidad de los materiales que almacenas. Presentamos el cortador y grabador láser inteligente de 40 vatios para carpintería. Con nuestra avanzada tecnología COS de segunda generación, este módulo láser tiene una vida útil de 8000 horas, el doble que otros módulos láser normales de 40 vatios. Además, es mucho más rentable que los módulos de CO2. Nuestro modo de combinación de as polarizado hace que el punto esté más concentrado, ofreciendo una mayor energía. Y gracias a su distancia focal de 72 milímetros, disfrutarás de una capacidad de corte mucho mayor. Este potente módulo de 40 vatios es capaz de cortar de forma rápida y precisa en muy poco tiempo. Puedes cortar tableros de pino de 20 milímetros, acrílico negro de 30 milímetros y acero inoxidable de 0,15 milímetros en una sola pasada. Imagina todas las posibilidades. Este módulo láser tiene una vida útil de 8000 horas, el doble que otros módulos láser normales de 40 vatios. Además, es mucho más rentable que los módulos de CO2. Nuestro modo de combinación de as polarizado hace que el punto esté más concentrado, ofreciendo una mayor energía. Y gracias a su distancia focal de 72 milímetros, disfrutarás de una capacidad de corte mucho mayor. Este potente módulo de 40 vatios es capaz de cortar de forma rápida y precisa en muy poco tiempo. Puedes cortar tableros de pino de 20 milímetros, acrílico negro de 30 milímetros y acero inoxidable de 0,15 milímetros en una sola pasada. Imagina todas las posibilidades. Mejore su contenido de transmisión con BridgeCast X, una solución de escritorio compacta todo en uno repleta de controles prácticos y las aclamadas funciones AV profesionales de Roland. Este dispositivo es ideal para jugadores en línea, padquistes y blockers que buscan llevar su contenido al siguiente nivel. Dígale adiós a los complementos desordenados y unifique su flujo de trabajo con múltiples conexiones para consolas de juegos, computadoras, cámaras y dispositivos de audio. Con sus dos puertos USB-C, puede conectar fácilmente ordenadores y dispositivos móviles. Además, cuenta con dos entradas HDMI para consolas de juegos, cámaras y mucho más. Incluso ofrece una salida a HDMI SLU para conectarlo a un monitor de vídeo externo. El BridgeCast X cuenta con un potente DSP de hardware de 32 bits que le permite dedicar todas sus fuentes a juegos y streaming. Puede crear mezclas independientes para usted y su audiencia en línea gracias a sus buses de audio duales. Además, cuenta con compatibilidad con micrófonos XLR de calidad de transmisión, procesamiento de voz, música y efectos de sonido libres de regalías y paneles de control asignables. El purificador de aire Cobaya Air Mega 100 es el aliado perfecto para mantener un ambiente limpio y saludable en tu hogar. Con una cobertura optimizada de hasta 405 pies cuadrados en tan solo 30 minutos o hasta 810 pies cuadrados en una hora, garantiza una purificación eficiente y rápida. Gracias a su sistema de filtración truepa, compuesto por un prefiltro, un filtro de desodorización y un filtro truepa, este purificador reduce hasta el 99,999% de las partículas de 0,01 micras, incluyendo el polen y otros alérgenos. También elimina el 99% de los compuestos orgánicos volátiles y los olores desagradables. Con su modo automático, el Air Mega 100 monitorea constantemente la calidad del aire y ajusta su ventilador de forma automática para proporcionar una purificación más efectiva según sea necesario. Además, cuenta con un modo de suspensión que apaga las luces de indicación y reduce la velocidad del ventilador para garantizar una noche de sueño tranquila. Descubre la increíble Allaneo Flip DS, la computadora portátil perfecta para los amantes de los videojuegos. Con un diseño sofisticado y una potencia impresionante, esta computadora está lista para llevarte a un nuevo nivel de juego en cualquier lugar y en cualquier momento. Con su procesador de última generación y su tarjeta gráfica de alto rendimiento, la Allaneo Flip DS ofrece una experiencia de juego fluida y sin interrupciones. Su pantalla de alta definición y su sistema de sonido envolvente te sumergirán por completo en el mundo virtual, permitiéndote disfrutar de gráficos impresionantes y efectos de sonido realistas. Esta computadora portátil también es extremadamente versátil. Además de ser ideal para jugar, la Allaneo Flip DS también puede utilizarse para trabajar, estudiar o simplemente navegar por internet. Su diseño plegable y ligero la hace fácil de transportar, permitiéndote llevarla contigo a todas partes. Eleve su hogar con el diseño icónico de Aura Studio 4. Este altavoz Bluetooth combina un sonido visualmente impresionante con efectos de luz ambiental integrados para llenar su habitación con una experiencia única. Con su conjunto de seis altavoces y amplificadores dedicados, este altavoz ofrece un rendimiento superior, reproduciendo el sonido con una claridad impresionante y un amplio escenario sonoro. Cada latido se siente con intensidad desde su subwoofer de 5,2 orientado hacia abajo, que proporciona tonos graves ricos y profundos. Pero Aura Studio Studio 4 no solo es un altavoz, también es un espectáculo visual. Su cúpula transparente irradia iluminación con efecto de diamante en todas las direcciones, inspirándose en la belleza del mundo natural. Feier Star 100 es el producto perfecto para iluminar tus espacios con estilo y eficiencia. Este sorprendente dispositivo cuenta con una potencia de 100 vatios, ofreciendo una luz brillante y clara que iluminará cada rincón de tu hogar u oficina. Su diseño moderno y elegante se adapta a cualquier ambiente, convirtiéndose en el complemento ideal para tu decoración. El Feier Star 100 se destaca por su versatilidad, ya que puedes utilizarlo tanto en interiores como en exteriores. Sus materiales de alta calidad garantizan una larga vida útil, resistiendo a la intemperie y a los cambios climáticos. Además, cuenta con un sistema de protección contra sobrecalentamiento, asegurando un uso seguro y confiable. Presentamos el tablero de mensajes Vestabuar, una pantalla de mensajería galardonada que es la alternativa perfecta a las pantallas digitales brillantes. Diseñado con materiales de la más alta calidad, este tablero muestra hasta 132 caracteres a la vez, incluyendo todos los colores del arco iris. Controla tu Vestabuar desde cualquier lugar con tu dispositivo, gracias a nuestras aplicaciones gratuitas para iOS, Android y basadas en la web. Mantén a tus familiares y amigos inspirados e informados con facilidad. La broca patentada de Vestabuar ha sido probada en millones de ciclos para garantizar que cada carácter se muestre correctamente en el momento adecuado. Además, ofrecemos una garantía estándar de la industria de dos años. La instalación es fácil y contamos con un soporte amigable para ayudarte en el proceso. Si lo deseas, también ofrecemos instalación Witte Glab como opción adicional. Coloca fácilmente el Omnis Duo en una mochila amplia y llévalo a cualquier lugar gracias a su tamaño compacto, el peso ligero y las esquinas redondeadas de la unidad. Esta mezcladora portátil es perfecta para los amantes de la música que desean llevar su talento a cualquier parte. Su diseño de dos decks y mezclador resultará familiar para todos, lo que facilitará su uso y te permitirá crear mezclas impresionantes. La pantalla táctil del Omnis Duo cuenta con dos modos, claro y oscuro. Podrás cambiar instantáneamente entre ellos para asegurarte de que siempre puedas ver la información mostrada, incluso en entornos exteriores con exceso de luz. Esto te brinda la comodidad de utilizar el dispositivo en cualquier momento y lugar, sin preocuparte por la visibilidad. Rax se destaca como el primer robot del mundo con un sistema Android integrado, lo que le brinda un sinfín de posibilidades. Pero el sistema Android en Rax no es solo una característica, es el latido del corazón de su brillantez. Este innovador robot se convierte en una extensión de su estilo de vida, ofreciéndole una comodidad sin precedentes. Con su rico ecosistema de aplicaciones y su conectividad, Rax le permite personalizarlo a su gusto. Ya sea que desee controlar su hogar inteligente, recibir actualizaciones de noticias en tiempo real o simplemente disfrutar de su música favorita, Rax puede hacerlo todo. Incluso puede ayudarle en la cocina, sugiriendo recetas y guiándole paso a paso. Presentamos la barra de luces para juegos BAM de J-Lite, un juego de dos piezas que brillan por tres lados. Con una paleta vibrante de 16 millones de colores, esta elegante barra de luces de escritorio RGB crea el ambiente perfecto para cualquier estado de ánimo u ocasión. Ya sea que desees una velada tranquila o una celebración animada, esta barra de luces RGB cubre todas tus necesidades de iluminación. Lo mejor de todo es que no requiere instalaciones adicionales. Con J-Lite Station, puedes sincronizarla con la pantalla de tu computadora para mejorar el ambiente perfecto del espacio de color. Además, la barra de luces BAM cuenta con un micrófono incorporado para una funcionalidad de flujo de música precisa. Sin demoras ni requisitos de cámara adicionales, podrás crear un espacio ambiental perfecto para tu sala de juegos. El escritorio modular BAM WOD le ofrece la oportunidad de crear su espacio perfecto, adaptado a sus necesidades y preferencias. Seleccione cubículos, cajones, estantes o un escritorio simple, mientras que el riel magnético BAM WOD abre docenas de opciones de accesorios. Este increíble producto de fabricación americana cumple con el compromiso de BAM WOD de apoyar y revitalizar la fabricación estadounidense. Su marco de alta potencia está orgullosamente fabricado en los Estados Unidos. Además, cuenta con un potente motor que permite su funcionalidad de sentarse y pararse, subiendo y bajando con facilidad. Aunque el escritorio modular puede ser elegante, con maderas duras de primera calidad que realzan aún más su apariencia, no se equivoque, este escritorio está listo para ponerse a trabajar para usted. No pierda la oportunidad de tener un espacio de trabajo personalizado y diseñado para satisfacer todas sus necesidades. El escritorio modular BAM WOD es la elección perfecta para aquellos que buscan calidad, funcionalidad y estilo en su estación de trabajo. El escritorio para juegos con aspecto de cuero negro, diseñado con un estilo SAIBERPENC limitado que presenta colores similares a la imagen. Este innovador escritorio tipo sofá es perfecto para los aficionados a los juegos que desean una experiencia de juego cómoda y sin restricciones. El Coachmaster Sicon cuenta con seis puertos USB 3.0, incluido un puerto de carga rápida en el exterior, lo que te permite conectar todos tus dispositivos de juego sin demoras. Además, su nuevo concentrador USB 3.0 garantiza una conexión estable y sin interrupciones. La ergonomía es clave cuando se trata de largas sesiones de juego y el Coachmaster Sicon lo tiene en cuenta. Gracias a su diseño patentado con cojines de apoyo laterales, podrás disfrutar de una postura cómoda y sin esfuerzo mientras juegas. Olvídate de los dolores de espalda y cuello después de horas de juego intenso. Descubre el revolucionario LG Puriker. Este impresionante producto te ofrece una experiencia de purificación del aire como ninguna otra. Con su diseño moderno y elegante, el LG Puriker no sólo mejora la calidad del aire en tu hogar u oficina, sino que también agrega un toque de estilo a tu espacio. El LG Puriker utiliza la última tecnología de purificación del aire para eliminar eficazmente los alérgenos, bacterias y partículas indeseables, dejando el aire fresco y limpio. Su sistema de filtración avanzado captura incluso las partículas más pequeñas y retiene los olores desagradables, asegurando un ambiente saludable para ti y tu familia. Además, el LG Puriker ofrece una variedad de opciones de uso para adaptarse a tus necesidades. Puedes seleccionar entre diferentes modos, como el modo automático que ajusta automáticamente la velocidad de purificación según la calidad del aire o el modo de sueño que opera de manera silenciosa y suave durante la noche. Perfecto para fiestas. Estos discos de plasma son ideales para animar cualquier celebración. Con su capacidad de moverse fácilmente, crean una atmósfera científica que cautiva a todos y les brinda una experiencia asombrosa. Estos discos de plasma ofrecen dos modos de interacción diferentes. El primero, sensible al tacto, muestra luces rojas vibrantes. El segundo modo reaccionará tanto a tu tacto como a los sonidos. Gracias a su tecnología súper brillante y dispositivos electrónicos en miniatura, este disco plano despliega una pantalla de lámpara de plasma increíble que responde a tu voz. Su amplia gama de aplicaciones los hace perfectos para decorar salones, KTV, bares, salones de banquetes y lugares públicos, añadiendo un toque de color brillante a cualquier festival. Además, este disco de plasma se alimenta mediante un cable de enchufe, lo que significa que no hay límite de tiempo de uso gracias a su estimulación ilimitada. Por último, pero no menos importante, su seguridad y confiabilidad lo convierten en una elección segura para todos. No te pierdas la oportunidad de tener tu propio disco de plasma y disfrutar de momentos inolvidables. Experimente una vigilancia nítida con la cámara Akara 2K. Equipada con un sensor de alta resolución de 2304 x 1296 píxeles y una lente gran angular f barra diagonal 2.0, esta cámara le brinda imágenes claras y detalladas. Además, su motor pan barra diagonal tilt le permite disfrutar de un ángulo de visión completo de 360 grados, lo que mejora la función de seguimiento de personas. Para una vigilancia nocturna sin interrupciones, la cámara E1 cuenta con una retroiluminación infrarroja de 940 nm diseñada específicamente para no perturbar su sueño. También es compatible con el estándar de la industria del puerto USB-C, lo que facilita su conexión a otros dispositivos. La cámara E1 proporciona un alto nivel de seguridad y privacidad. Con el soporte completo para HomeKit Secure Video y el cifrado de extremo a extremo, sus datos estarán protegidos contra el robo y su privacidad estará salvaguardada en todo momento. Además, puede controlar la cámara a través de plataformas de terceros como HomeKit, Alexa e Iftop gracias a las escenas de Akara Home. El teclado mecánico retro 8-bit 2 es una joya inspirada en los clásicos que te transportará de vuelta a la época dorada de los videojuegos. Diseñado para los amantes de la nostalgia y los entusiastas de la tecnología, este teclado es compatible con Windows 10, 1903 o superior y Android 9.0 o superior, ofreciendo una amplia gama de posibilidades de conectividad. Conectate de forma inalámbrica mediante Bluetooth. Conexión 2.4G o simplemente utiliza un cable para disfrutar de una experiencia de juego sin igual. Su diseño de 87 teclas proporciona una sensación táctil y una respuesta rápida con los Kylebox Switch V2 blanco, mientras que las teclas Yesub PBT ofrecen una durabilidad excepcional. El futuro del almacenamiento seguro está aquí, no se limite a almacenarlo, conservarlo. Experimente la combinación perfecta de estilo, inteligencia y seguridad con que mantenga sus elementos esenciales ocultos a plena vista con su diseño discreto de almacenamiento. Estamos muy emocionados de presentar nuestro primer proyecto, Homo Space Pro. Es una solución 5 en 1 que sirve como soporte para teléfono, billetera, pie de apoyo, agarre y soporte de continuidad para cámara. Este producto versátil está diseñado para mejorar su productividad y organización. Con Homo Space Pro puedes colocar tu teléfono sin esfuerzo junto a tu pantalla principal, lo que te permite administrar tareas y mantenerte informado sin perder ningún detalle en tu línea de visión. Más allá de eso, también puede transformarse en un pie de apoyo, agarre, billetera o incluso un soporte para teléfono en cualquier superficie metálica plana, brindando comodidad para sus necesidades de transporte diarias. Este diseño innovador combina más de 5 dispositivos telefónicos diferentes en un accesorio telefónico de bolsillo. Homo Space Pro es la solución perfecta para aquellos que buscan una forma conveniente y práctica de llevar sus objetos cotidianos. Con la estación de carga inalámbrica CESDAB tendrás todo lo que necesitas para mantener tus dispositivos cargados y tu espacio ordenado. Este increíble dispositivo 3 en 1 combina un cargador inalámbrico rápido, un reloj despertador digital y tres modos de luces nocturnas ajustables. Ahora podrás cargar tu teléfono, Airpods y Batch al mismo tiempo, sin enredos de cables. La estación de carga CESDAB es compatible con una amplia gama de dispositivos iPhone y Samsung, entre otros. También podrás cargar tus auriculares inalámbricos. Además de su funcionalidad de carga, este dispositivo cuenta con un reloj digital con función de alarma y brillo ajustable. Así que no solo tendrás tus dispositivos cargados, sino que también podrás despertarte con estilo y tener un brillo suave en tu habitación durante la noche. Hemos diseñado WavePads para abordar las necesidades de los trabajadores a domicilio modernos que sufren de dolor de muñeca causado por horas de escribir y trabajar con la computadora. Los WavePads son completamente versátiles y se pueden usar con computadoras portátiles y de escritorio de tamaño completo para escribir sin problemas. Cuentan con reposamanos de plástico para portátiles que permiten un acceso completo al trackpad y, a diferencia de la mayoría de los reposamuñecas, se pueden reposicionar fácilmente para usarlos con teclados y ratones separados sin residuos de adhesivo. Estos WavePads son una opción ideal para el dolor del túnel carpeano exacerbado por horas de escritura y uso antinatural de la computadora. Su diseño ergonómico, redondeado y en forma de cuña ayuda a alinear correctamente los pequeños huesos de la muñeca y distribuir la presión ejercida sobre las articulaciones doloridas de la muñeca. Además, su construcción de espuma con memoria de alta densidad de primera calidad brinda un soporte excepcional. Presentamos el soporte para reposamuñecas para teclado de ajibiz, una almohadilla suave y elástica diseñada para brindar comodidad y protección durante tus largas sesiones de escritura. Esta almohadilla está fabricada con tela de cuero de alta calidad y relleno de esponja de primera categoría, lo que le otorga un tacto delicado y una elasticidad duradera. No te preocupes por la deformación, ya que esta almohadilla mantiene su forma incluso después de un uso prolongado. Además de su suavidad y elasticidad, este soporte para reposamuñecas cuenta con un estuche de almacenamiento en particiones que te permite organizar los pequeños elementos de tu escritorio de manera ordenada y práctica. Ya no perderás tiempo buscando tus objetos, ya que estarán siempre en su lugar correspondiente. Este altavoz Bluetooth mecánico cangrejo es una bestia mecánica que revolucionará tu experiencia musical. Con su forma única y llamativa de cangrejo, este altavoz inalámbrico es una combinación inteligente de tecnología y estilo. Prepárate para impresionar a tus vecinos y hacer que tus fiestas sean legendarias. Este altavoz cuenta con un potente impacto que hará vibrar tus huesos. Los bajos trepidantes te harán bailar como nunca antes, mientras que el sonido envolvente sacude la habitación. Sube el volumen y deja que la música te transporte a otro nivel de diversión. Equipado con el avanzado chip Bluetooth 5.0, este altavoz ofrece una conexión rápida y estable en un rango de hasta 33 pies barra diagonal 10 metros. Conéctalo fácilmente a tu televisor, computadora, computadora portátil u otros dispositivos móviles a través de Bluetooth o la entrada auxiliar. Así podrás disfrutar de tu música favorita en cualquier momento y en cualquier lugar. ¿Te preocupa la calidad del aire que respiras en tu hogar? Ahora puedes respirar tranquilo con nuestro filtro purificador de aire EPA H13. Este filtro es el más vendido y está diseñado para eliminar alérgenos cotidianos y contaminantes del aire, capturando hasta un 99,9% del polvo, alérgenos y contaminantes finos de tan solo 0,1 micras. Podrás respirar fácilmente y olvidarte de las molestias. Este filtro es perfecto para su uso diario en purificadores de aire en el hogar, especialmente para personas con alergias, asma e incluso problemas de virus. Puedes colocarlo en tu dormitorio, sala de estar, oficina en casa, sótano o incluso en tu gimnasio en casa. Donde sea que lo coloques, estarás garantizando un aire limpio y saludable para ti y tu familia. Pero eso no es todo, nuestro purificador de aire EPA también mejora tu sueño. Según un estudio de pares realizado por Sleep Score Labs, el Breate Smart 45 ya ha demostrado mejorar la calidad del sueño. Su funcionamiento ultrasilencioso emite un relajante ruido rosa, optimizando las frecuencias de octava más bajas y garantizando una noche de descanso profundo. Despiértate sintiéndote renovado y lleno de energía. El accesorio de enseñanza perfecto para una amplia gama de aplicaciones. Con este motor de aire caliente, los niños podrán disfrutar de proyectos de ciencias infantiles, aprender sobre física y mecánica y utilizarlo como un útil accesorio en el aula. Este modelo de motor viene completo con 8 cilindros calientes y 8 cilindros fríos para un total de 16 cilindros y se encuentra de manera estable sobre una base de madera. Además, este motor sterling también puede ser utilizado como un regalo de cumpleaños para amigos, familiares, padres y niños o incluso como una decoración única para el hogar. Conoce al David de Miguel Ángel con una sorpresa que dice el tiempo. Este impresionante reloj del David de Miguel Ángel combina de manera única el estilo Saeberpeng con una estética clásica y además es funcional. Imagina tener en tu muñeca una obra maestra de la escultura renacentista que además te permite estar siempre puntual. Con este reloj, llevarás contigo una pieza de arte histórica que capturará la atención de todos a tu alrededor. Este reloj del David de Miguel Ángel no solo es un accesorio elegante, sino que también es altamente funcional. Cuenta con un mecanismo de movimiento preciso y confiable para garantizar que siempre estés en hora. El reloj de tubo fluorescente 418 es un producto de la Unión Soviética en la década de 1990, ampliamente utilizado en el ejército y ahora descontinuado, pero sigue siendo un reloj altamente colexio unevel. Su carcasa de aleación de aluminio CNC le otorga una textura increíble con un diseño de superficie arenada que lo hace muy minimalista y la combinación perfecta entre metal, retro y tecnología. Este reloj ofrece cuatro modos de salto digitales, dos conjuntos de alarmas configurables con mutación de diciembre de 1924 horas, tiempo de revisión wifi, temporizador encendido barra diagonal apagado, cinco niveles de brillo ajustable de la lámpara y color de luz ambiental RGB ajustable, entre otras características. Presentamos el NotaDesk Standing Desk, una solución innovadora que revolucionará tu forma de trabajar. Diseñado pensando en tu comodidad y productividad, este escritorio ajustable te permite pasar de una posición sentada a una posición de pie en cuestión de segundos. Con su sistema de elevación suave y silencioso, podrás elegir la altura ideal para trabajar sin esfuerzo y mantener una postura ergonómica durante todo el día. Olvídate de los dolores de espalda y muévete libremente mientras trabajas. Descubre el increíble diseño de nuestro reloj despertador multifunción 6 en 1. Este dispositivo revolucionario combina varias funciones en un solo artículo, convirtiéndolo en la elección perfecta para tu escritorio y mesita de noche. Con su audio de carga inalámbrica, podrás disfrutar de un altavoz Bluetooth, un reloj despertador digital, un cargador inalámbrico, una radio FM, una luz nocturna de color ajustable y un práctico soporte para teléfono móvil. Además, su aspecto único y elegante lo convierte en una excelente decoración para cualquier espacio. Nuestro reloj despertador cuenta con un modo de carga dual, lo que significa que puedes cargar tus dispositivos de forma inalámbrica o a través de un cable. Simplemente coloca tu teléfono móvil con función habilitada para chi en el cargador inalámbrico y disfruta de una carga rápida de 5 vatios, 7.5 W o 10 vatios. Además, cuenta con un puerto USB adicional para cargar otros dispositivos electrónicos como un segundo teléfono móvil, una powerbank o un reloj inteligente. Presentamos el increíble altavoz Bluetooth de levitación Magnetic Act. Desarrollado con la última tecnología de levitación, este altavoz flota y gira en el aire, creando un espectáculo visual impresionante. Su diseño único y futurista lo convierte en un regalo increíble para familiares, amigos y niños en cualquier ocasión especial, como Navidad, cumpleaños, fiestas, Día del Padre e incluso para los fanáticos de Star Wars. Pero este altavoz no solo es una pieza decorativa, también es un dispositivo tecnológico avanzado. Con una reproducción continua de hasta 10 horas, podrás disfrutar de tus canciones favoritas durante largo tiempo sin interrupciones. Además, su tecnología Bluetooth 5.1 te permite conectar fácilmente tu dispositivo y disfrutar de una calidad de sonido nítida y envolvente. Integrar prácticas de bloqueo de tiempo en tu rutina diaria nunca ha sido tan fácil y hermoso como con Focus Timer. Este reloj de arena ajustable es la herramienta perfecta para aquellos que desean utilizar la técnica Pomodoro, Time Boxing y trabajo profundo en su día a día. Además, también es ideal para quienes buscan combatir el TA a través de la meditación. El diseño original de Focus Timer se basa en el método de bloqueo de tiempo desarrollado por Cal Newport y su utilidad ha sido tan destacada que incluso ha sido mencionado en su reconocido podcast. Nuestra campaña en Kickstarter fue un éxito rotundo, recaudando más de 200 mil dólares y ahora nos encontramos produciendo este increíble producto. Con Focus Timer podrás establecer tus metas y enfocarte en ellas de una manera única. Su diseño ajustable te permite personalizar el tiempo de bloqueo de acuerdo a tus necesidades y preferencias. Ya sea que necesites trabajar en intervalos de 25 minutos, utilizarlo como un cronómetro para meditar o simplemente organizar tu tiempo de manera más eficiente, Focus Timer te apoyará en tus objetivos. ¿Estás buscando una cama para perros que te brinde comodidad y suavidad? No busques más. Presentamos nuestra cama tipo puff grande, diseñada pensando en tu comodidad y la de tu mascota. Este producto ofrece un espacio amplio y acogedor, perfecto para que tú y tu mascota se acurruquen juntos y disfruten de momentos de descanso. Además, el borde y la parte inferior de la cama están rellenos de espuma altamente elástica, brindando un fuerte soporte y evitando deformaciones. Una experiencia de descanso inigualable. Nuestra cama tipo puff de tamaño humano está fabricada con piel sintética de alta calidad que ofrece una textura suave y agradable. Sentirás como si estuvieras envuelto en los brazos de tu madre, cálido y confortable. La cama también cuenta con una manta de felpa que te mantendrá abrigado en los días fríos.